En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número... Seis, segunda balota es la número... Seis, tercera balota corresponde al número... Siete, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy... Es la número dos, sesenta y seis, setenta y dos es el número ganador para la noche de hoy, miércoles 17 de noviembre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos una feliz noche.